Conquista tus sueños, desafíate, no te detengas. Contamos con una acreditación institucional de los Estados Unidos, referente internacional de nuestra educación. La maestría en comercio, mención en emprendimiento e innovación. Es un programa que transforma ideas de emprendimiento a nivel internacional, con una propuesta académica única, que incluye métodos y estrategias para liderar proyectos innovadores en sectores públicos y privados. Guiada por expertos que te brindan las herramientas necesarias para conquistar el mercado de la innovación. La clave para lograr el éxito es con quién lo haces, en la UDLA. Te ayudamos a lograr lo que quieres llegar a ser. Estudia tu posgrado en la UDLA.